hola a todos bienvenido amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre can yaman y de method de mil todos los detalles estén en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo los actores principales de method de mil y can yaman guardaron silencio durante mucho tiempo sobre su relación y atrajeron la curiosidad de los medios sin embargo la esperada noticia finalmente llegó con un comunicado oficial del manager de la pareja de method de mil y can yaman anunciaron la fecha de su boda la pareja afirmó que estaban muy felices de dar este paso porque llevan mucho tiempo juntos de method de mil y can yaman están emocionados de compartir este día especial con sus familiares y amigos cercanos enfatizando su amor y respeto por sus fans y seres queridos su boda tuvo lugar en una de las ciudades costeras más bellas de turquía con una magnífica vista al mar entre los invitados se encontraban amigos cercanos y colegas famosos la boda es elegante y limpia reflejando los gustos y el estilo personal de la pareja mientras can llaman vestía ropa ahumada de method de mil prefirió la elegancia de su vestido de novia el amor y cariño de los hermanos de la pareja se hizo evidente en sus ojos durante la ceremonia nupcial los invitados declararon que estaban muy emocionados de estar con the method de mil y can yaman en este día especial donde prevalecieron la felicidad y el romance queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós